¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación me lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo las velitas de un reloj se adormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Bajo las manijas de un reloj se esperará Todas las horas que quedaron por vivir se esperará Todas las tornezas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la atención y lloraré igual que un niño Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la atención y lloraré igual que un niño Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la atención y lloraré igual que un niño Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Bueno amiguitos Suscríbanse en mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos Denle like Suscriban la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Bueno, adiós Chau Chau